¿Qué pasa LATAM? ¿Qué pasa España? Cocinando lo guapo es tu copita Tu cigarrito Y si no te va este rollo Si no te va este rollo te coges Y te piras a otro canal De más Patada Bueno hoy voy a hacer lo que yo considero Lo que yo considero Que es Mi receta maravillosa ¿Vale? Acachofas ¿Qué sirven? De maracas Tiquitiquitiqui Tiquitiquiti ¿Qué sirven? De micrófono Oh yeah, nani nani soy una zorra Nani 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 no Zorra Y para más cosas sirve Porque alguno esto le haría Puta que rico eh ¿Vale? Pues vamos a hacer unas alcachofas Con unos tomates cherry Necesitamos también Media cebolla Y necesitamos también Aceite de oliva Virgen Extra Si eres virgen A tu casa Y vinagre de Modena All right Pues venga Un poquito de coronavirus Nanini nani 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 no zorra Nanini nani no zorra Nanini nani no zorra Con la peste a vino que vais, que alguno de vosotros huele a tigre, ¿tenemos la luz o no?, yo veo, por vosotros, que veis menos, paso número uno, hay que coger las alcachofas y hay que pegarlas, hay que sacarles estas hojarascas Hay que sacarle las cositas Estad atento, que no lo voy a repetir, con la peste a vino que vas, ¿vale?, luego vamos a coger la, este no me gusta, este es una mierda, vamos a cambiar, cortamos un poquito la, lo que es la raíz, o como se llame, yo no soy experto en plantas, en vegetales ¿Vale?, cortamos esto así, que se quede, como un chupachús, chupachú, o como se llame, yo no soy experto, chupachú, 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 chupachú Y esto, con todo, ahora vamos a coger, yo creo que voy a utilizar toda la cebolla, y la vamos a cortar en trozos grandes, ¿vale?, y lo vamos a añadir, ahora vamos a empezar con la receta, hay que coger un muy buen chorrazo, un chorrazo de aceite de oliva Y lo añadimos a aceite de oliva, ¿vale?, cogemos un buen chorro, mirad, sin miedo Ahí, un buen chorrazo Oséis tímidos, sobre todo que el aceite sea bueno Cerramos Y ponemos fuego al máximo, que vaya cogiendo temperatura, y la cebolla, pues la cortaremos, ya os digo, en trozos bastante grandes Algo así Y esto lo vamos a cortar como en tres trozos Así Y esto, dentro Y esto También Estoy cortando así para que lo veáis Y esto, lo añadimos Y ahora vamos a preparar Pues un par de tomatitos cherry o tres, por comensal, depende de lo que seamos Ahora vamos a sacar las alcachofas que teníamos previamente en un bol Con agua fría Y vamos a coger la alcachofa Y la vamos a cortar así, una vez ya limpita Y la vamos así o por la mitad Así yo creo que está bien Creo que la vamos a cortar en cuatro Cada alcachofa cortada así, veis, en cuatro, como si fueran unas pequeñas florecitas, unas rosas Lo decimos Bueno, voy a hacer lo mismo con las otras Concentración máxima Concentración máxima Os estáis quedando, ¿no?, con la copla Junto Y ahora, así Hay que salar un poquito Y ahora, importante El único paso que os tiene que dar en la cabeza Es que durante unos cinco o seis minutos No lo abráis Porque tiene el calor de la olla Hace que la alcachofa suelte su agüita Y entonces todo eso se fusionará Pero no hay que abrirlo Y cada... Cada minuto, minuto y medio Cogemos Y lo movemos Y lo movemos todos muy bien Sin miedo Con fuerza Con power Lo voy a abrir para que veáis Pero no debería Tampoco va a cambiar muchísimo Pero bueno Después de unos seis minutitos Más o menos Moviéndolo cada minuto Vamos a añadir Unos tomatitos Unos tomatitos Unos tomatitos Unos tomatitos Unos tomatitos Y ahora Vamos a añadirle Un buen chorro De vinagre de Jerez Si tenéis Si no, vinagre de vino Vinagre normal Y ahora Importante Volver a cerrar Y otra vez lo mismo Lo movemos bien Y más o menos Unos Tres, cuatro O cinco minutitos Más Aquí podéis ir abriendo Y viendo Y os voy a enseñar El truco De los trucos Que lo podéis utilizar Por ejemplo Para hacer una Una ensalada De borrata Y tomate Para mí está brutal Mirad Qué truca Si braseáis Unos minutos Unos tomates cherry Luego tendrán Un gusto Como ahumado Como si los hubieras hecho En plan A la barbacoa Un poco escalivados Pues este sería El resultado Ahora simplemente Tenemos que emplatar Y os voy a enseñar Cómo Cómo lo voy a hacer yo Lo han tratado de emplatar De verdad Esto está más bueno Más bueno Que tu pariente amigo Porque te elegiste La que Nadie quería Es lo que hay No pasa nada La única Que la aguanta Que Nada chicos Pues ahora voy a emplatar Y os enseño Cómo ha quedado Suscribiros Bla 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 Y toda esa mierda Venga A vuestra casa Alcachofitas 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 Con tomates Cherry Alcachofitas Alcachofitas Y